La información ya en breve va a comenzar el censo de población y vivienda, así que está el delegado de México, nosotros. Arturo Gómez, bienvenido. Gracias. Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo este proceso de este censo? Bueno, estamos ya iniciando en este momento el proceso de capacitación ya de los entrevistadores que van a estar tocando a las puertas de cada una de las viviendas del Estado de Veracruz. El censo lo vamos a llevar a cabo del 31 de mayo al 25 de junio. Es cuando todo un ejército de personas va a estar tocando a las puertas. Y yo entiendo que ya vienen con maquinita en mano, ¿no? No. ¿O sigue siendo...? Va a ser totalmente en papel. El censo económico, el censo europeo, ¿cuál lo hicimos con máquinas? Ese regresamos al papel. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque la tecnología del principio, bueno, en el caso del Estado de Veracruz vamos a tener más o menos alrededor de 10.000 personas. Entonces, equipar a 10.000 personas el costo era realmente muy alto. Y en las pruebas piloto que realizamos no abran todo el equipo, o sea, las condiciones... ¿El soporte técnico no? No, se deformó el teclado, por ejemplo. No era visible los monitores. Entonces, así es. Entonces, no aguantó el estar en las calles para el levantamiento del censo de población. Para la gente que todos nos vamos a hacer sensados, hay que estar preparados para esto, saber los tiempos, pero también recibir a los encuestadores, ¿no? No cerrar la puerta, sino aportar la información. Creo que es uno de los elementos fundamentales, o sea, toda la política social está fundamentada en cuánto somos, dónde estamos y cómo somos. O sea, obviamente creo que es la información fundamental. Pero por otra parte, creo que también hemos buscado mecanismos para que la gente sienta confianza en que somos los del INEGI y los que estamos tocando a la puerta. Nuestros entrevistadores van uniformados. Tienen una credencial que ahora tiene holograma para que no sea falsificable. Y adicionalmente, trae un código cada una de las credenciales en su parte posterior, en donde pueden consultarlo al 01800-111-4634 y la operadora les va a decir el nombre de la persona que está tocando a la puerta de la vivienda. Quienes tienen internet pueden entrar a la página del INEGI, va a aparecer el logotipo de la casita que es conocido por todos. Y ahí tendrá la opción de también proporcionar los datos y va a obtener tanto el nombre como la fotografía del entrevistador que se encuentra a las puertas de su vivienda. Es decir, es de fácil verificación esta situación, ¿no? Sin problema. Arturo, ¿qué nos van a preguntar? Bueno, vamos a hacer las preguntas características de un censo de población. Necesitamos conocer a la población y vamos a preguntar en principio el nombre de la persona sin sus apellidos, con la idea de que no omitan a ninguno de los miembros de esa familia. Les vamos a preguntar su edad, les vamos a preguntar el sexo, les vamos a preguntar si saben leer y escribir, les vamos a preguntar si tienen derecho a servicios de salud, les vamos a preguntar si son hablantes de lengua indígena, si han trabajado o si buscan trabajo para tener obviamente la parte de ocupación. Y adicionalmente vamos a preguntar las características de las viviendas, de qué están construidas, pisos y techos. Vamos a preguntar cuántos cuartos, si tienen drenaje, si tienen agua, si tienen electricidad, telefonía, internet, etc. Para conocer realmente la infraestructura de las viviendas. Ninguna pregunta que tenga que ver con estados financieros, si le pagué a haciendas, si no, toda esta serie de cosas que muchos le dan miedo, ¿no? A los mexicanos están. Por supuesto, si vamos a preguntar la parte de ingresos exclusivamente, pero qué bueno. En los rangos, supongo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la ley de los sistemas nacionales de información estadística geográfica, artículo 38, para ser precisos, establece con toda precisión que la información es confidencial y reservada, de tal manera que no la podemos dar en el INEGI de manera nominativa. Y por el otro lado, la información solamente puede ser utilizada con propósitos estadísticos y no sirve como prueba ante ninguna otra autoridad. Te lo pregunto por lo que recientemente hemos conocido, ¿no? Y de ahí viene la siguiente, que es cómo les fue la prueba piloto. O sea, cuando de repente nos dicen que el padrón electoral del INE lo encontramos en Tepito o lo podemos comprar a través de Internet, pues en medio de toda esta situación, frente al asunto que fue el tema del Renault, mucha gente se quedó con muchas reservas de todo este caso. Por supuesto, por eso nada más preguntamos el nombre sin apellidos y en el proceso de la captura no capturamos los nombres de las personas. La información queda agrupada a nivel, digamos, urbano en un promedio de 50 manzanas. ¿Cómo identificar a una persona en 50 manzanas? Entonces, eso es lo que finalmente en términos institucionales se llama el confidencialidad, que la información siempre va a ser agrupada y no existe la posibilidad de que se pueda identificar o a una persona o a una vivienda. Arturo, ¿no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, para las personas que por alguna razón no los encuentren en casa, en las fechas que estamos marcando, para que ellos hagan llegar la información en el INEGI a través de otro mecanismo? Sí, estableceremos mecanismos en donde pueden consultar a través del 01800 que mencionaba, para que sepan en dónde se encuentran las oficinas más cercanas y puedan asistir para proporcionar la información. Tal vez en algún momento podamos establecer algún mecanismo también vía Internet, para que puedan dar su respuesta, o incluso en el mismo 01800. ¿01800 qué? 01800 111 4634. ¿111 4634? ¿Y arrancan ustedes el censo? El próximo 31 de mayo a las 8 de la mañana con la entrevista del señor gobernador. Muy bien. ¿Eso es por zona geográfica? Es por zona geográfica, evidentemente, y la tenemos perfectamente referenciado en el marco geostarístico. Ya conoceríamos el ingreso. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos. En unos instantes volvemos con Jorge Paibe y Javier Moranchel, en dos puntos de parte.